Te encontré En mi casa Esperándome Esperándome Te dije hola ¿Cómo te va? Me diste un beso con ansiedad Te pregunté ¿Con quién andas? Con ese flaco que mosca está Me dijo el flaco Está borracho Una cerveza ya se pasó Ese flaco 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 Te encontré en mi casa, esperándome, esperándome Dije hola, ¿cómo te va? Me diste un beso con ansiedad Te pregunté, ¿con quién andas? Con ese flaco, ¿qué voz que está? Me dijo el flaco, está borracho, una cerveza ya se pasó Ese flaco, ese flaco, a ese flaco lo conozco yo Ese flaco, ese flaco, a ese flaco lo conozco yo ¡Fuerza! ¡Va, va! Cuidado con el flaco, cuidado con el flaco, ¡vamos! ¡Ey, va! Ese flaco, ese flaco, a ese flaco lo conozco yo Ese flaco, ese flaco, a ese flaco lo conozco yo Ese flaco, ese flaco, a ese flaco lo conozco yo Ese flaco, ese flaco, a ese flaco lo conozco yo ¡Ahí va! ¡Ahí viene flaco, tenés cuidado! ¡Así! ¡Vamos, bracho, vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos, bracho, vamos! ¡Vamos, bracho, vamos! ¡Vamos, bracho! ¡Vamos, bracho, vamos! ¡Vamos!